10 cosas que debes hacer para prevenir la enfermedad de Alzheimer Posibles razones de la enfermedad de Alzheimer. Como hemos mencionado, entre los síntomas más habituales de demencia, está el Alzheimer. Otras razones incluyen depresión, medicamentos, problemas de la glándula tiroides, infecciones crónicas, traumatismo craneal, cambios vasculares, enfermedad de Parkinson, deficiencia de vitaminas. Si la causa de la demencia no puede ser tratada, más y más células cerebrales mueren, y los síntomas se agravan. Sin embargo, si la razón es tratable, como deficiencias de vitaminas, medicamentos, este conjunto de síntomas conocidos como demencia, es reversible. A pesar de la predisposición genética, la demencia también podría ser el resultado de varios factores psicológicos, ambientales y de estilo de vida. Estos son los factores de riesgo para la demencia. Heridas en la cabeza. Medicamentos que contribuyen al desarrollo de la demencia. Heridas en la cabeza. Uso de alcohol. Baja actividad física. Factores cardiovasculares, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes. Tres. Función deteriorada de la glándula tiroides. Deficiencias de vitaminas y mala alimentación. Fumar. Formas de prevenir la enfermedad de Alzheimer. Tomar y cuidar las dosis de complejo de vitamina B. Estas vitaminas son extremadamente importantes para numerosos procesos celulares. La vitamina B6, B12 y el folato disminuyen los niveles de homocisteína, AHC una molécula que daña el sistema vascular. Cuando está en niveles altos, eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón y problemas vasculares que causan el deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento. Para bajar sus niveles, debe tomar complejo B con 500 mcg de vitamina B12. 2, Controla tu colesterol, la presión arterial, el azúcar en la sangre en ayunas y el peso. La salud metabólica y cardiovascular, tienen un enorme impacto en el riesgo de enfermedades del corazón, derrames cerebrales y demencia. Los diabéticos de tipo 2 desarrollados en su madurez, tienen un riesgo 50 mayor de desarrollar enfermedad de Alzheimer en comparación con individuos con niveles normales de azúcar en la sangre. 2, Aceite de pescado. Los niveles bajos de edad, ácido de o cosa extraenoico, conducen a una pobre memoria y deterioro cognitivo en los ancianos. 2, Aceite de pescado. Se encuentra en el aceite de pescado, por lo que consume este aceite con el fin de prevenir la demencia. Debes tomar 1000 mg de edad diario. 3, Aceite de pescado. Ten cuidado con los medicamentos anticolinérgicos. Los fármacos anticolinérgicos actúan obstaculizando los impulsos nerviosos parasimpáticos. El sistema nervioso automático contiene dos partes principales, la primera es el sistema nervioso parasimpático, que gestiona las actividades que ocurren mientras descansas. Estos nervios controlan los movimientos musculares involuntarios vinculados a los pulmones, el tracto urinario, el tracto gastrointestinal y otros sistemas corporales. Numerosos fármacos recetados y de venta sin receta, tales como auxiliares del sueño, fármacos antialérgicos, medicamentos para el corazón y antidepresivos, causan una actividad anticolinérgica leve a fuerte, en el cuerpo humano. Se ha encontrado que hay una relación entre el aumento de la dosis alta de uso anticolinérgico y el inicio de la demencia. En caso de que estés tomando estos medicamentos, debes consultar a tu médico para limitar su uso o sustituirlos. Vitamina D. Numerosos estudios preclínicos, han demostrado el vínculo entre la falta de vitamina D y el deterioro cognitivo, lo que lleva a desarrollar síntomas de demencia. Vitamina D. Debes disfrutar de suficiente luz solar para obtener las cantidades necesarias de vitamina D, y también puedes tomar suplementos que te servirán para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Protege tu cerebro. Vitamina D. Siempre se debe usar casco mientras se monta en bicicleta o moto, para evitar daños al cerebro. Sé físicamente activo. Para fortalecer el sistema vascular, debes mover el cuerpo y mantener el bombeo de tu corazón todos los días. Si eres físicamente activo, serás capaz de prevenir numerosos problemas crónicos de salud. Trata de caminar, correr, andar en bicicleta, o hacer jardinería por lo menos media hora todos los días. Desafía tu cerebro cada día. Al desafiar el cerebro a diario, serás capaz de retrasar la aparición de la demencia. Puedes probar crucigramas, rompecabezas de palabras o aprender un idioma. Investigadores han encontrado que adultos bilingües retrasan los signos de demencia por cinco años en comparación con aquellos que hablan solo un idioma. Estudios también han demostrado que, si se hacen el diario crucigramas, retrasa el inicio de la disminución de la memoria de dos años y medio. Mantente conectado socialmente para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Para prevenir problemas de salud, siempre permanece socialmente conectado. De esta manera, evitarás las consecuencias de la soledad y el aislamiento, y mantendrás el estado de ánimo y la salud en un nivel óptimo. . Dejar de fumar y limitar el consumo de alcohol. El consumo excesivo de tabaco y alcohol tiene efectos desastrosos sobre la salud y conduce a varias enfermedades crónicas. Un estudio ha encontrado que los fumadores diarios tienen un riesgo aumentado en un 45% de la enfermedad de Alzheimer en comparación con ex fumadores y no fumadores. . . .